Con solo una caricia me pierdo en este mar Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas y así las jurarás Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto No mencionas tú un hombre que en el firmamento Y el mundo entero que el mundo entero En el mundo entero, el mundo entero ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por darme con su compañero, Y no, el señor general se ha recordado, y hay muchas cosas que se han dado que no se han dado a la vida. Y, además, no se ha acudido, sino que a los demás se han acudido. Y, además, no se ha dado cuenta de que todas las cosas se han dado. Y, además, no se ha dado cuenta de que el señor general se lo ha dado. Y luego, en la señora Bajara, que el pueblo de Zalean y el pueblo más grande haciado. Tiene que serán subtítulos, esa misma segunda parte... ...es una reglaabida de la comunidad, por ejemplo... ...es que el pueblo de Zalean, de la Catedral de la Catedral de la Catedral de la Catedral. Y, por supuesto, están buscando una granja de la ciencia... ...que no se sentía mucho más, y nunca se sentía el lego de los retros. ...Sos y los niños venían que se sentían como nuestra고atía, la vida que nos hacía en la vida de la Revolución. También, se quiera una campeona de la América del Duro. ¡Vamos! ¡No, no. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! aunque hemos hablado de las necesidades los cortes... No, no es igual. La CRA es la laguna, que es lo que nos va a hacer. ¡Vamos! El vacuaje es un sistema de agua. ¿Habemos defrir, la cara? No. No, no. ¡No, no, 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 no nos va a hacer nada, sino que no nos van a estar allá. ¡Espera que no nos va a hacer nada más! Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.